¡Wow! 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 ¡Alo! ¡Buenas noches! Métase en Instagram y vea lo que acaba de publicar mi compañera Carla Angola. Pero me dio el tiempo, exajusto, para publicar la fotografía. A la senadora María Fernanda Cabal, como se lo hemos ofrecido, y es senadora por el Partido Centro Democrático, ¿es correcto? ¿Por qué departamento, senadora? Yo soy representante a la Cámara. A representante de la Cámara. Sí, yo fui la cabeza de lista del Centro Democrático del Presidente Uribe por Bogotá. Sacamos la lista más votada. No nos lleva nada, ¿no? Buenísimo. Entiendo que hay una posición muy firme con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela y ustedes han alzado la voz en nombre de nuestro país, se los agradecemos, porque es muy importante el acompañamiento internacional en estas horas tan tristes, tan oscuras para Venezuela. Díganos cuál es el llamado que se hace. Desde este espacio tan importante que ocupa en el liderazgo político de Colombia y el contraste que hay contra, para algunos, lo frágil o débil que quizás ha sido la posición del Ejecutivo de Colombia. Claro, es que para nosotros es inadmisible que precisamente en pleno siglo XXI se vulneren todos los derechos y lo que se logró durante mucho tiempo por parte de las sociedades a través del Estado de Derecho, precisamente. Cuando pensamos que se había logrado, vemos que echamos para atrás. Durante el gobierno del Presidente Uribe retomamos la gobernabilidad. Nos dimos cuenta que podíamos vencer a las FARC, que el secretariado sí era vencible. Y a la vez teníamos un vecindario que era Venezuela. Y empezamos a ver el ejemplo de Venezuela como un espejo en el que no queremos vernos reflejados. Fue una muestra de cómo un país vecino mucho más rico que Colombia, la gente con mucha más prosperidad, históricamente el colombiano siempre emigró a Venezuela buscando mejor salario. Incluso el venezolano prefería al trabajador colombiano por su capacidad de trabajo y su esfuerzo personal. Y vimos cómo se fue degradando, degradando el nivel de vida, el poder adquisitivo, la seguridad. Mientras nosotros ganábamos en un país muy pobre, rico en muchas cosas, pero obviamente sin el petróleo de Venezuela ustedes iban perdiendo y perdiendo. Pero Uribe siempre estuvo allí, a pesar de no tener un vecino que le ayudara a capturar a los terroristas, lo que hizo Chávez fue darles cobijo, alimentarlos, prácticamente aceitar la maquinaria y darles armas. Cuando terminan los periodos del presidente Uribe y viene el presidente Santos, que sale electo con la imagen y los votos del presidente Uribe, vemos que cambia completamente la visión del deber ser. Y yo creo que una sociedad que logra conseguir lo que consiguieron las sociedades nuestras en cuanto a respeto a la vida, a la dignidad humana, con todos los defectos que puedan tener esas sociedades, no podemos echar reversa. Y es lo que está sucediendo. Y el mundo ha estado silencioso. Por eso nosotros no queremos callar. Yo he sido una acompañante de la lucha venezolana desde antes de hacer política, desde hace más de cinco años. Acompañando a la gente. Yo seguí el proceso de la jueza Fiuni, cuando mucha gente en Colombia no sabía quién era. Yo le pedía las fotos a su hermano, para yo publicarlas en el Twitter. Me parecía inaudito que llegara esposada la juez. Ahí empezó la degradación profunda del sistema. Y nosotros no estamos lejos de eso, que es lo que nos preocupa. Pero siempre hemos querido alzar la voz y el presidente Uribe está a la cabeza para defender valores y principios. Vemos en María Corina Machado una luchadora, una mujer con una dignidad y una grandeza impresionante. Y, bueno, momentos críticos. Yo creo que Venezuela está tocando fondo y es un tema que es irreversible, por más de que traten de ocultarlo. Yo siento pena porque nuestro presidente no refleja el deseo del pueblo colombiano de acompañarlos a ustedes en esta lucha. Fíjense que mientras usted hablaba y cierra con esa frase, era eso lo que se me ocurría preguntarle, pero lo quiero acompañar con algo. El propio presidente Uribe lo dijo aquí la semana pasada. Si había alguien en su gabinete que declaraba de una manera radical contra el comportamiento de Hugo Chávez frente a la guerrilla colombiana, en ese momento era Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos llega ahora presidente de Colombia y su conducta es otra. Y hay un punto de quiebre, no necesariamente es ese, pero hay un punto de quiebre, una coyuntura que es el caso Walid Manglet, que es, si se quiere, importante, pero fue el que reveló aquella famosa frase de el nuevo mejor amigo. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué lee usted desde su experiencia y estando dentro de Colombia y conociendo cómo es el asunto del presidente Santos? Estamos presenciando lo que es lo abominable de la política, lo que no debería ser, pero que sabemos qué es, porque en el poder se manejan relaciones que a veces no son santas, son no santas, como se dice. El caso de Walid Maclet era darle la confianza a Hugo Chávez para decirle, tú eres mi amigo por encima de los americanos, yo te devuelvo a este personaje con toda su información para que tú seas mi aliado. O sea, son esas amistades como cuando uno negocia con el diablo, no confiables. El ejemplo es lo que queda. Yo digo que cuando uno está en el sector público, uno tiene la misión no solo de dar ejemplos, sino de ser ejemplo, porque tiene el escrutinio público. El mal ejemplo en las entidades públicas y especialmente en un presidente hace que la sociedad sienta que no hay un norte, que no hay una misión, que no hay una mística, que no hay valores. Es como cuando usted va a misa y el cura está metido en algún enredo de corrupción. O sea, usted tiene que tener fe en que quien gobierna lo está haciendo bien. Y el problema de lo que está pasando hoy en Colombia es que todos los días es una frase más desagradable que la otra. Y no solo con el presidente, con sus ministros, con el fiscal, con quienes deben perseguir el crimen. Por eso les digo que cada vez nos parecemos más a Venezuela y lo de Walid Maclet fue despreciable. Ahí se guardó buena parte la información que duró casi tres años en destapar el Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando empiezan a investigar las cuentas de estos supermillonarios comunistas para los que ser rico es malo, menos que esté en la cuenta de ellos. ¿Qué información tiene sobre ese número importante que se habla de 100 colombianos que estarían detenidos ahora en la frontera por temas de contrabando? ¿Estarían detenidos en territorio venezolano por temas de contrabando en la frontera? Y por esta última información que se supo sobre cinco líderes de la guerrilla que estarían haciendo vida pues con toda la libertad en territorio venezolano. Eso que tan denunciado por Álvaro Uribe incluso el tema de la computadora que se le decomisó pues a quien murió en ese enfrentamiento y de la que nunca más se supo. ¿Qué información tiene sobre estos casos? Nosotros tenemos conocimiento que el atropello permanente a colombianos en la frontera no ha parado. Lo que pasa es que los medios lo callan. Muchos medios en Colombia hoy reciben muchísimo dinero del gobierno para distintos aspectos entre otros para promover la paz. Esto parece que fuera una paz comprada con un proceso de adoctrinamiento ideológico permanente, permanente. Salieron unos contratos vergonzosos. Nosotros admirábamos mucho a un exalcalde de Bogotá que es Santana Asmocus que le cambió la forma de hacer política a la ciudad pero vimos que tiene un contrato de casi 500 millones de pesos de 250 mil dólares donde aparece el compromiso de una marcha. O sea, eso no es ético, el dinero es de los colombianos de su bolsillo. Contratos gigantescos a revistas de la élite política colombiana donde el director es el sobrino del presidente como la revista Semana. Un contrato de mil millones de pesos para la pedagogía del posconflicto cuando ni siquiera hemos superado el conflicto. entonces todos los medios callan cuando lo que se está haciendo con los colombianos que además es casi por supervivencia que un país que cierra su frontera que ha sido toda la vida histórica toda la vida la frontera colombo-venezolana lo que están haciendo prácticamente es suprimir el mercado que le da esa supervivencia a esa gente. o sea el contrabando que hay ahí puede ser de arroz de carne de productos básicos porque ya dinero no hay la inflación es excesiva en Venezuela. Aquí antes llegaban los colombianos a comprar y ahora es imposible lo que se está haciendo es un abuso pero a mí me da pena también y me da vergüenza que nuestra cancillería guarde silencio me parece que está haciendo un trabajo deplorable y eso nuevamente lo que hace es que los ciudadanos perdamos la fe le queremos invitar a que se quede un ratito más con nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando sobre este y otro tema ¿me parece partner? si vamos y venimos regresamos ahora